Autoridades nicaragüenses anunciaron que han recibido este lunes una nueva donación de 100.000 dosis de vacunas Sputnik V procedentes del Fondo de Rusia para continuar desarrollando la vacunación en Nicaragua, que según los informes avanza hacia las metas propuestas. La Federación de Rusia por una nueva donación de vacunas Sputnik V que llegó este mediodía a nuestro país son 100.000 vacunas, primero y segundo componente, es decir, para 50.000 personas que van a recibir como parte de nuestro programa voluntario de vacunación la protección frente al COVID-19. Precisamente hemos avanzado y estos son los datos a este momento. Tenemos que de 2 a 11 años ya llevamos 24.4% cubierto. Hemos aplicado 326.015 vacunas. Tenemos también de 12 a 17, de 12 a 17, 29.64, es decir, casi el 30%. Hemos aplicado 226.898 vacunas para el total o del total de 765.505. De 18 a 29, la población meta es 1.440.785. Hemos aplicado 341.220 Sputnik Light y AstraZeneca sumado al acumulado que ya tenemos de 1.822.570. Aquí hay algo equivocado. Vamos a pedirles que nos corrijan esto porque dice la población es de 1.440.785. Parece que parece que el otro número que pusieron aquí, en cuanto a 1.822.000, no lo entiendo. Lo que sí logro entender es que el cumplimiento que llevamos es del 32.32% y en mayores de 30 años, cobertura del 63.7 con COVID-19, AstraZeneca y Sputnik V. Y del 25 de octubre a la fecha, el resumen que es que hemos vacunado a 1.418.701 personas. Con la vacunación anterior se hacen 2.900.051, lo que equivale al 45.28 de la población total. Es un gran logro para nuestro pueblo. De dos años a más, desde los dos años en adelante, tenemos cobertura de vacunación del 45.28. También se conoció que las autoridades sanitarias han vacunado a 514 presos y presas de los penales de Chinandega, Esteli y el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.